Tengo en la vida Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar en la próxima ronda? Usted decide Amo y me amas De al pecador Pienso que por cada ser que se nos va Es renunciar Entra ahora mismo a telemundopr.com Vota por tu favorito Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones Que se forman con el tiempo Oye, seguimos con más de Puerto Rico gana Mira, regresan las más esperadas Las superventas De Black Friday de Walmart Solo este 26 y 27 de noviembre Consigue ahorros increíbles En electrónica, hogar, ropa Electrodomésticos y más Busca el chopper Y fíjate bien en las páginas Hay unos artículos que solo puedes conseguir Reservándolos online Y otros que solo estarán disponibles Directamente en la tienda Aprovecha las superventas Este 26 y 27 de noviembre En tu Walmart favorito Más información En WalmartPR.com Diagonal Superventas Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Seguimos con más Que estamos en vivo Viene, vamos arriba ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ale!